Después, después de tu piel en mi corazón Mi vida es tan solo beso Rufa, coida, y baban, coida Epa, ma, epa, ma Epa, ma, epa, ma Epa, ma, epa, ma Epa, ma, epa, ma Si quieres casar, si quieres bandar Epa, ma, epa, ma Epa, ma, epa, ma Epa, ma, epa, ma Algo de mar y en todo mi consellito Epa, ma, epa, ma Epa, ma, epa, ma Epa, ma, epa, ma Yoba, ma, epa, ma Epa, ma, epa, ma Epa, ma, epa, ma ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Méjate, pata! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!